¿Lo escucho todavía? Están a punto de pasar las 24 horas en 5, 4, 3... ¡WTF! Miren en qué se convirtió el aldeano. ¿Qué es ese hueso que le sale? Chicas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a hacer que un aldeano esté 24 horas bajo el agua. Esto va a ser bastante complicado y nos va a conllevar un gran reto, porque saben que un aldeano se muere después de ciertos segundos bajo el agua. Pero creo que encontré una solución a este problema para poder ver qué pasa cuando un aldeano está más de 24 horas o 24 horas debajo del agua. Cabe aclarar que esto lo haremos con el tiempo de Minecraft, o sea, 24 horas dentro de Minecraft, que sería el equivalente a 24 horas para el aldeano. Esto en tiempo real es aproximadamente unos 15 minutos. Así que antes de continuar, y si te gustaría ver este video, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, velo hasta el final porque está muy, muy increíble y la transformación o en lo que se transforma el aldeano es una locura. Así que velo hasta el final y ahora sí que sí, dentro video. Ok chicos, ya estamos aquí dentro del mapa de Minecraft. Tenemos un cuchillo con el cual pelear, tengo armas también por si acaso, tenemos la armadura de Batman que ya hemos usado anteriormente y una armadura de obsidiana que nos ayuda a protegernos. Tenemos una Glock, que es un arma que dispara, pues, ¡ay no! ¡Latina! Bueno, tendremos que ir a recogerla. El cuerno de cabra. ¿Qué hace sonidos? Pues así muy cabrescos. Y tenemos nuestro arco confiable de toda la vida a pesar de estos rifles que son nuevos y que nunca habíamos usado en las misiones. Muy bien, voy a utilizar esto. Vamos a lo mejor, quizá utilicemos una mesa de crafteo. Entonces, por si acaso, me voy a hacer una y vamos a ir bajando. Cuidado aquí que tenemos enemigos como el Joker. A ver, no voy a usar el arma, que luego el arma se gasta muy rápido. Y contra los Jokers, pues la verdad es que no queda... O sea, podemos pelear con otras armas. No es necesariamente usar nuestras pistolas que son de nuestras armas más fuertes. Ok, me voy a tirar aquí. Cuidado, se cayó el Joker, perfecto. ¿Qué más tengo? ¡Ey, tengo una cuchara que hace 55 de daño de ataque! ¿Qué es esto, amigo? ¡Ey, mira! Allá al fondo peleando un Joker con una araña. De ese lado tenemos un asesino. Ok. Tenemos que tener cuidado porque incluso hay humo aquí de Cartoon Cat y de otros SSPs. Ok. Donde tenemos que ir es una especie de casa. Que en esta casa está un aldeano. Me dijo Camefer que él lo guardó ahí al aldeano. A lo mejor es en esa casa, ¿eh? Que él guardó al aldeano para que pudiéramos hacer el experimento. Miren, hay bastantes SSPs. Hay bastantes monstruos. Entonces, si queremos evitar la pelea, yo creo que lo mejor sería ir esquivando poco a poco. ¡Uy! Mi arma. Aquí está mi Glock. Las que le... Ok, ok, ok. Que no me vean los SSPs. Perfecto. Esta es la Glock que yo les quería enseñar. Muy bien. Vamos a disparar. No tengo balas. Increíble. 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 Lo bueno es que tenemos nuestra cuchara mágica que hace increíblemente 55 de daño de ataque. Miren, aquí hay... Oh, hay spawners vacíos. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ey! Hay hierro. Un hacha de nederita. Sandía. Comida. Ok. Y un disco. Perfecto. Voy a poner la mesa de crafteo aquí. Voy a hacer el pan. Muy bien. Y voy a romper la mesa de crafteo para llevármela con esta increíble hacha. Perfecto. Tenemos un disco. Este disco es como del nether. Nunca lo había visto, ¿eh? Vamos a intentar ponerlo, pero después de este video. Ya que acabemos esta misión, posiblemente intente ponerlo para ver qué dice o qué hace. O si hace alguna cosa extraña. Dios quiere y no. Confiamos en la bendición de Dios que no pase nada lo suficientemente extraño. Porque seguramente sí que pasará algo extraño. Entonces, uy, miren, allá hay una casa. A lo mejor hay dos casas allá. A lo mejor esas son las casas donde Gamefer me dijo que iba a tener a los aldeanos. Y creo que puede ser aquí porque aquí hay agua. Lo que significa que aquí podemos mantener al aldeano bajo el agua 24 horas. Que esto estaría increíble. Muy bien. Me voy acercando acá sin que nos vean los mobs. Porque si no... Ay, ay, ay. Sin que nos vean los mobs. Y mira el primero que nos ve. Y aquí viene un joker. Y aquí viene un joker. Y aquí viene un joker. No puede ser que tampoco tengo balas de esto. No puedo disparar. Oh, no. Se la dio el Minecraft. Se la dio el Minecraft. Cuidado. Cuidado que... Ahí está. Genial. 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 Esta arma al parecer mata de un tiro. A ver. Vamos a dispararla a este sujeto. Otra vez se la dio el Minecraft. Esto es increíble. Oh, no. Ah, no. Ah, no. What the fuck. La cagué yo entonces. ¿No puedo disparar? Ahí está. Ahí está. Sí puedo disparar. Sí puedo disparar. Sí puedo disparar. Ah, el problema es que esta bala, este arma ya no tengo, ya no tengo balas. Es que les digo que se gastan muy rápido y no sé cómo recargarlas. Muy bien. Vamos a entrar entonces a esta casa que es muy parecida a donde tuvimos encerrado al primer aldeano. Ay, wey, tormenta eléctrica y todo. Pero al parecer no hay nada aquí. Al parecer aquí no se encuentra el aldeano. Voy a recolectar los bloques y las flechas que los podemos ocupar al igual que el carbón. Y en esta casa no está. Ok, entonces seguramente puede que esté en aquella casa del fondo. Ah, miren, ahí hay dos casas. A lo mejor aquí están los aldeanos y podemos apreciar qué es lo que sucede si es que lo metemos 24 horas bajo el agua. A ver, tú te veo muy agresivo. Mejor muérete de un golpe, ¿no? Ahí está. Hey, what the fuck. Aquí hay un joker. Amigo, amigo, aquí tuvo que haber un aldeano porque si hay un joker, los jokers, recordemos, que matan a los aldeanos. Entonces aquí tuvo que haber un aldeano. Esperemos en la otra casa también haya un aldeano porque si no estoy, estoy completamente perdido. Ok, y a ver, bloques. Perfecto. Hey, aquí viene, aquí viene. Hey, 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 hey. Mira el joker. Aquí sí hay un aldeano. Qué bueno que esta casa está como arriba flotando. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer para que el aldeano pase 24 horas? Vamos a encerrar aquí. Ok, aquí hay un charco si se fijan abajo del agua. Entonces aquí vamos a encerrar para que nadie pueda entrar, para que el aldeano tampoco pueda salir, obviamente. Pero nadie puede entrar a matarlo y solamente nosotros podamos entrar a ver una vez ya hayan pasado las 24 horas. Según yo, ahí está todo sellado. Perfecto. Vamos a ver al aldeano. Hola, aldeano. Sí, efectivamente, aquí está el aldeano. No tengo absolutamente nada. O sea que debo de hacerme un pico. Perfecto. Ahí está. Piquito hecho. Muy bien. Y aquí abajo debe estar el charco. Genial. Aquí está el charco. Muy bien. Ahora, voy a entrar yo primero antes de meter al aldeano para ver si es que no hay nada que estorbe. Aunque al parecer no hay nada que estorbe. Pero aquí puede entrar algún mob que sea más pequeño. Perfecto. Y aquí vamos a tapar también por si acaso. Ok. Aquí ahora sí ya tenemos todo listo para que el aldeano entre 24 horas y esté en el agua. Ahora, señor aldeano. ¿Podrán hacerme el favor de entrar allá, por favor, hacia el agua? Muchas gracias por ir hacia allá. Le agradezco. Ay, Dios santo. Esto va a ser la misión más complicada. Hacer que el aldeano entre al agua. Ok. Entra ahí, por favor. Entra ahí, por favor. Entra ahí. No. No es tonto, eh. No es tonto el aldeano. Supongo que la mejor opción, si es que no cae. Ahí está. Ya cayó. Ahí está. Creí que no iba a caer nunca. Perfecto. Ahí va a estar el aldeano 24 horas en el agua. Vamos a tapar aquí. Mientras vamos a investigar nuestro bello mundo de Minecraft. Son 15 minutos. Así que no les voy a poner todo el proceso. Porque si no, este video sería eterno. Pero me gustaría investigar acá otra estructura, que es esa de allá, que fue la que vimos. Ok. Esta estructura fue la que vimos cuando estábamos por aquella casa. Solo que no quise mencionar nada porque quiero venir a investigarla. A ver si encontramos otro disco. Ok. Cuidado con los mobs peligrosos. Ahí está. Nuestra cuchara mágica nos ayuda. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a bajar. Tenemos otro disco. Sí. Tenemos exactamente el mismo disco. Creo que incluso es el mismo loot. No cambió absolutamente nada. Ok. Ok. Esto es bastante interesante. Es bastante. Voy a llevar también el hacha. Muy bien. Semillas no. Estas las dejo. Esto lo dejo. Ahí está. Muy bien. Esto es bastante interesante porque si es el mismo loot, significa que tenga... Puede que tenga algo que ver con algo más. O sea, podemos utilizar... Ey, cuidado, Tocolosh. Cuidado, usted también. Cuidado, usted también. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Ahí está. Voy a usar el arma grande. No la puedo usar. Esto es increíble. Vámonos moviendo. Vámonos moviendo. Vámonos moviendo. Perfecto. Como les iba diciendo, tenemos que encontrar un tocadiscos para poder poner el disco. Ya que este disco nos va a servir para ver si es que oculta algo este disco. Pero de momento no hay ningún tocadiscos. Bueno. Uf. A esperar 24 horas viendo al aldeano. A ver si es que logra pasar algo. Vamos a abrir aquí un poquito. De momento van un par de minutos. No me llevan ni una hora en horas Minecraft. Y vamos a ponerlo en cámara rápida a ver si logra pasar algo. Ok, chicos. Están a punto de pasar las 24 horas. Pero ya no veo al aldeano. What the fuck? Me puse a ver el teléfono. Me puse a ver TikToks. Que por cierto me pueden seguir en Instagram. Y en mis otras redes sociales aquí abajo en la descripción. Y no veo al aldeano. Ok. Lo escucho todavía. Están a punto de pasar las 24 horas en 5. 4. 3. Ok. Ahí está el aldeano. Ahí está el aldeano. Vamos a tirarnos entonces. 2. 1. Y ok. Esto va a estar complicado. Perfecto. Ok. Vamos a nadar hacia abajo. Hacia acá no nos va a ver el aldeano. Miren en qué se convirtió el aldeano. What the fuck? ¿Qué es ese hueso que sale? Amigo, ¿qué es este aldeano? Me voy a ahogar. Me voy a ahogar si no salgo. Me voy a ahogar si no salgo. Eh, tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Me estoy yogando. 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 Ok. Respiramos. Perfecto. Miren, estaba conectado todo esto abajo de esa casa. El aldeano. Oh no. Oh no. Viene un hombre lobo. Estos no me gustan. Estos no me gustan. Estos no me gustan. Estos me pueden matar de un hit. Y el aldeano seguramente saldrá en cualquier momento de allá afuera. De allá abajo. Del agua. Ok. Hombre lobo. No puede ser. Me mató de un hit. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Es la tumba de Hoagogi. Estoy en la tumba de Hoagogi. ¿Qué es esto? What the fuck? Pues bueno. Supongo que ya todos vimos en qué se convirtió el aldeano cuando le dejé 24 horas bajo el agua. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Activar la campanita. Y si el video llega a más de 2000 likes, vamos a hacer la siguiente parte. Pero viendo con Hoagogi qué es lo que pasa si lo dejamos abajo del agua. Nos vemos en la próxima. Bye bye.